¿La esperamos? Sí. ¿20 minutos? Gracias. No, gracias. Gracias, chiquillo. Gracias, realmente, gracias, chiquillo, gracias. No puedo sino emocionarme contigo, de verdad que fue... Misión cumplida, huevón puta. Ay, qué locura. Mi niña de toda la vida, huevón. Mi niña preciosa. ¿Qué explicación tendrá Marianelli acerca de su ex marido que se encuentra en estos momentos en la casa? Se abrió el portón y está saliendo el auto. Está saliendo el city car de ella. Ah, seguro quiere que la sigamos. Para salir del lugar, seguro. Pero sí, más seguro, ¿cierto? ¿Veis que esperemos? Sí, espera. ¿Tú crees que esta situación de que ella está saliendo en el auto y esto es como para alejarse de la casa para tener más tranquilidad? Sí, absolutamente, sí, de todos los maridos. ¿Sí? De todos los maridos. ¿La seguimos entonces? Sí. Ella nos lleva a algún lugar donde se sienta más tranquila para conversar. ¿No se siente como una cosa así como que está transgrediendo una regla, una norma? Arrancarte esa piccola idea detrás en el auto y tú como siguiendo acá con todo el equipo. No, para nada, yo estaba dispuesto a arrastrarla. Usted siempre ha sido mi mujer y fue mi mujer antes que ella. Yo la vi primero. Yo la vi primero. Un asunto jurídico. ¿Qué onda? A ver si la puedo... No, no, no. Parece que anda sin teléfono. Espera un poquito. Bueno. Bueno. Luego de esperar unos minutos, Marianelli decide llevarnos a otro lugar para conversar tranquilamente con Fernando. ¿Qué tendrá que decirle? ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! Sí, por aquí la ando trayendo. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a bailar para ver el día presentado? Mi niño preciosa, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Ya te lo esperabas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Usted me dijo que no iba a ser más de pura. Mi amor. Mi amigo, la pena. Ay, gracias, mi amor. No quiero interrumpirlo mucho rato. La verdad es que quiero estar solo una semana con usted, pero mi pregunta es en qué se encuentra usted hoy día. ¿Cuál es su situación civil en este instante? Totalmente libre. Aquí tengo, mi amor, el acta de lloros. Finalmente. Sí, soy libre, gracias a Dios. Se quedan, tú sabes, siempre quedan unas cosas, hay todavía una demanda en partición, en proceso, pero ya eso no me importa, eso se puede quedar aquí y se hace cuando quiera, ya yo estoy libre. Cuando dices eso se puede quedar aquí, ¿qué significa? Lo que quiero decir es que si tengo que irme mañana, me voy mañana, eso es lo que quiero decir, no me importa, ¿no entiendes? Un amor que sobrevivió al tiempo y a la distancia, un amor que nada ni nadie pudo separar, una lección de vida para creer que el amor existe para siempre. Pero, ¿qué planes tendrán Fernando y Marianelli para el futuro? ¿Cómo están? Buen día. Hola, buen día, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Mire, pero déjeme quedar aquí para ver esta, esta es una imagen preciosa, hay patitas en el agua. ¿El proyecto es Chile? Sí, absolutamente. ¿No has vuelto nunca a Chile en estos 42 años? Ya yo definitivamente dejaré trompo. No, no puedo ahora porque tengo compromiso de trabajo realmente, no me voy a ir, me iría con él. Ajá, o sea, vas a cumplir con todos los trabajos pendientes y luego eso partiría. Tenemos toda una vida por delante, independiente de la edad que tengamos ahí. Y nosotros hemos descubierto que un segundo tiene miles de instantes. Entonces tenemos miles de instantes en el futuro, sea cual sea el futuro. Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Y si Dios nos permitió estar juntos de nuevo, nos va a dar un poco de instantes más adelante y eso hay que disfrutarlo. ¿Cómo estamos? Sí, de todo más. Disfruten las horas que les quedan juntos acá. Te espero porque nos vamos juntos. Perfecto, de todas maneras. Mañana nos vamos. Mañana nos vamos, de todas maneras. Que sigan disfrutando. Muchas gracias. Chao. 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 Estoy aquí para contarles todo lo que ha pasado desde que Fernando, mi amor, salió desde República Dominicana. En ese instante, cuando nos despedimos, nos hicimos la promesa de estar juntos nuevamente. Y trabajamos durante todo el mes de enero para lograrlo. Y lo que quedaba de diciembre, preparamos viajes, compramos boletos, preparé maletas, en parque libros, y todo siempre dentro de un ambiente de alegría, de cordialidad, de felicidad. Una felicidad que nos embargaba tan, tan grande. Ok. Hola amigos, Cepillas del Amor. Acá estoy en Chile. Fue maravilloso el viaje que hicimos a República Dominicana. Con Marianelli conversamos mucho al respecto, hemos conversado bastante desde que regresé a Chile. Estamos llenos de proyectos, está muy pronta a regresar a Chile. Cada mañana él me mandaba un mensaje divino de amor, antes de que yo despertara. Y cuando desperté esa mañana no lo encontré. Lo llamé, me preocupé mucho por él, empecé a llamarlo. Yo fui a comprar una tarjeta de llamada para poder llamar a su número. Tampoco me contestó, pasé todo el día realmente angustiada, sin saber nada de él. Hasta que como a las 7 de la noche, me entré una llamada de su número. Y yo, feliz. Le digo, mi amor, gracias a Dios. Y me dice, no, Marianelli. Wow, era su hijo. ¿Cómo continuará esta historia? ¿Cuáles son tus mayores miedos? El mayor miedo sería no verla, no hacer el contacto visual. Si Dios permite que nos veamos, nos miremos y sepamos quiénes fuimos, fantástico. Dios mío, algo que quiera. Si me tengo que morir, me muero, compadre. Me voy a morir, no sé, pues ya es exultante. ¡Gracias! ¡Gracias!